Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió, ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos, sus labios crecé Así como se fue, así vendrá, en alas de lucha, que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó Cuando vendrá, sé que vendrá, a vivir nuestro sueño, a ser una verdad Así como se fue, así venderá En alas de lucha, que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó Cuando vendrá, sé que vendrá, a vivir nuestro sueño, a ser una verdad Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me lleves Y que tú nunca me dejes Siempre, siempre Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú te quiero Agile Y que tú Ya Quiero que tú Ve و Quiero que tú Que tú Quiero que tú Quiero que V Sé que sigas siendo primero Único y verdadero Y es que nunca te fallé Nunca te fallé No descansaré, no desmayaré Hasta que Luis pueda verte La, 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 mi amor ¿Quién no dice una mentira por conservar un amor? ¿Quién no inventa una historieta por evitar un dolor? ¿Quién no se moja los labios con otros que sepan a miel? ¿Quién no cae ante el deseo? Y terminar siendo infiel Recordar todo en silencio Como este año nos sentimos Paso a paso detallamos Con sí mismo comparamos Y esa duda que nos mata Y que acepta, que atenaza Tu sentido los vulnera Nos tortura, nos delata Y no saben si es mejor Amor Mientras duerme le relata Amor Se parece tanto a ti Que no pude guardar En mi cuerpo el deseo Que la tuve que amar Sentí la necesidad De tenerme que entregar Sentí miedo Sentí el pezón De poderme equivocar Fue Como llegar a casa primero de mi viaje Como empezar de nuevo Después de disgustar Como adelantar las caricias Cuando nos pensábamos casar O sentir la melodía Antes de hacer esta canción Como si la noche durara un poco más En vez de amanecer Como si la lluvia cayera Sin presagio cuando hay sol Como si el sueño se realizará Mucho antes de vivir Como si el niño llorara Mucho antes de nacer Amor Se parece tanto a ti Que el nombre llevaban por igual Y la misma prisa Cuando solían caminar Y hasta aquí ni la sonrisa Me parecieron tan igual Sentí miedo Sentí el pezón De quererme enamorar Otra vez Y no podía decirme otra cosa Si la veo Que la extraño Que la pienso Y no podría decirme otra cosa Si la veo Y siguen viviendo en mí Quisiera hacerte feliz Y no puedo Y no podría decirme otra cosa Si la veo Que no soy yo quien decide En este caso Por eso el motivo Y la causa De mi fracaso Y no podría decirme otra cosa Si la veo Que la extraño Que lo siento Que la extraño Que no podría decir otra cosa si la veo Que lo siento Que no podría decir otra cosa Yo te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta si aquí las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta amor Yo no te prometí, nunca te prometí el edad Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta si aquí las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Si aquí las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta amor Na, 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 na Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Y porque me haces falta regresar Y esta vez por tiempo indefinido Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma Fisto un castigo Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Y en mi pensamiento siempre estás tú Solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta si tengo amores que sean contigo Tú me haces tanta falta amor Cada día que pasas te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí Cada día que pasas te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí Siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre puedes contar conmigo Te juro que eres mi sol, te juro que eres mi abrigo Y ante cualquier situación puedes contar conmigo Siempre, siempre quiero soñar contigo Y yo te digo Siempre, siempre puedes contar conmigo No te rindas, no me dejes, yo te lo pido Si tienes dudas de mí Sincero he sido Siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre puedes contar conmigo Amame, bésame cuando quieras Música Música Estar contigo es mi pasión Soñar contigo es mi ilusión Quiero detener el tiempo Y que se pare el reloj ¡Y que viva Colombia! ¡Colombia, Colombia! ¡Colombia, Colombia! ¡Colombia, Colombia! ¡Colombia, Colombia! ¡Colombia, Colombia! Muchas gracias corazón ¡Colombia, Colombia! 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 Colombia, Colombia! ¡Colombia, Colombia! Y que nadie juegue contigo ¡Colombia, Colombia! Y no las prime en tu buen corazón ¡Colombia, Colombia! ¡Colombia, Colombia! ¡Colombia, Colombia! Por los bellos momentos ¡Que si no fui yo El dueño de tu amor ¡Que seas feliz Como lo vi contigo! Más de caña ¿Para qué más? Gracias Con los bellos momentos ¿Cómo podré olvidarte Si le diste a mi vida Calor, ternura y pasión Gracias mi amor Por los bellos momentos Que nadie juegue contigo Y no, no Que no lastimen tu buen corazón Gracias mi amor Por los bellos momentos Si no fui yo El dueño de tu amor Que seas feliz Como lo fui contigo Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad Decirte En el corazón ¿Y qué más puedo yo decir? Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón ¿Y qué más puedo yo decirte? Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dé tanto amor Como lo hacías tú Y necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagan sentir como lo hacías tú Mi dueño en el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón ¿Y qué más puedo yo decir? Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Si no he podido borrar las huellas Y que no he podido borrar las huellas Y que no he podido borrar las huellas Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dé tanto amor Como lo hacías tú Y necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagan sentir como lo hacías tú Mi colombiana en el amor ¡Oh! Te he podido conseguir ¡Ay colombiana! A nadie como tú ¡Amor! Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo Y de tu bienes la mirada ¡Oh! Te he podido conseguir ¡Ay colombiana! A nadie como tú Nadie igual que tú, igual que tú Colombiana, colombiana, como te quiero Nadie igual que tú, igual que tú Sin tu cariño, yo me desespero Nadie igual que tú, igual que tú Si no estás conmigo, te juro que me muero Nadie igual que tú, igual que tú Yo he podido conseguir a nadie como tú No he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Otra vez Con el lobo Y soqueta Yo, no puedo vivir sin ella Nadie igual que tú, nadie igual que tú No puedo vivir sin ella Sin sus besos y sin sus caricias Yo, no puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarme a no tenerte No puedo vivir sin ella Que me hagas sentir como lo hacías tú Mi colombiana en el amor Tú me dices que me amas con el alma Y que toda la noche sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana Y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan tímida, te sonroja si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Y escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se dé una vez en la vida Quiero llenarme de ese amor, 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 amor Si me dejas, te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como en llegar al cielo Si me das el son que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos a bailar bien suavecito Quiero decirte cuánto tiempo al oído Deja atrás los perjuicios y los miedos Toma mis alas, ven y huélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se dona a veces en la vida Quiero llenarme de ese amor, 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 amor del bueno Si me dejas, te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como en llegar al cielo Si me das el son que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi negra linda Dame la bono de unidad De plasmar el fino lienzo Lo más bello de ese amor Para llenarme contigo, mi vida Quiero enseñarme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi negra linda Para enseñarte a volar Descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el bache de las flores Música Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi negra linda Dame la bono de unidad De plasmar el fino lienzo Lo más bello de ese amor Para llenarme contigo, mi niña Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi negra linda Para enseñarte a volar Descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el bache de las flores Música Música Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi negra linda Quiero llenarme de ese amor, 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 amor Del bueno, si me dejas, te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como llegar al cielo Si me dejas, te lo juro, te lo juro, no te vas a arrepentir Bueno Ya no sé lo que decir Sobrará palabras y grita mi ser Eso es bien amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor es silencio cada anochecer No me quedé de rodillas, estoy diciéndote Tú eres mi mejilla, déjala mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento que voy a decir y me a decir la verdad Amiga, hábate el corazón, estoy cerca de ti No siento y él sabe que yo a ti no te ponía a mentir Es que tú no entiendes que te estoy amando Que te amo, se te acercando, me hace daño Me duele tu beso como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para postreerte, para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Y mira mi solo a ver a tu reflejo Que esa indiferencia a mí me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante, la ilusión Que tienes de sentir que te amé Nunca se la va perfecto en toda parte Y yo estoy tan cerca y no puedo sentir Este amor, amiga Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodillas estoy diciéndote Tú eres mi mejilla, te gana mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Resiento que voy a decir y me a decir la verdad Amiga, hábate el corazón que estoy cerca de ti No miento Bien sabes que yo a ti no te podría mentir Y que tú no entiendes que te estoy amando Que te amas en ese tanto a mí hace daño Me duele tu beso como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante, la ilusión Que tienes de sentir que te amé Nunca se la va perfecto en toda parte Y yo estoy tan cerca y no puedo sentir Este amor, amiga Amiga, te pido que te quedes un poquito más Ya no sé lo que decir Sobra las palabras y grita mi ser Amiga, te pido que te quedes un poquito más Porque tú eres mi amiga Y yo soy tu enamorado Y no me vas a defraudar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate conmigo Que yo soy tu amigo Y te voy a abrigar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, yo te quiero amar No te voy a dejar Yo te quiero acompañar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate, quédate al lado mío Que te voy a conquistar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, si la cosa se pone buena Un besito yo te quiero dar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate, oye, peruana Que te quiero brindar Otra vez Cuchi, 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 cuchi Con macu y sorqueta Amiga, te pido que te quedes un poquito más Tú no entiendes que te estoy amando Que te amo se crece Y tanto me hace daño Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, no te pongas difícil Que no te voy a pellizcar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Yo te juro por mi madre peruana Que no te voy a dejar jamás Amiga, te pido que te quedes un poquito más Muchas mujeres han pasado por mi vida Y vino la peruana Y me vino a conquistar Y te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu dueño Quiero ser tu amante Quiero ser tu amor De ahora en adelante Que quede bien claro Que quede bien 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 Imposible amor Hoy He decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy He decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor Está lleno de incandibles Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arreglas y te des cuenta Que estaba sobrando mal Hoy He decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy He decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor Está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arreglas y te des cuenta Que estaba sobrando mal Lo que a ti se me da a ti Lo que a ti se me da a ti Quedaste tratando Y en tu guerra es lo que a ti se me da a ti Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar Lo que a ti se me da a ti Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar Y en tu guerra es lo que a ti se me da a ti Y en tu guerra es lo que a ti se me da a ti Oye, mamá, es imposible, amor, que yo te quiera Mamita linda, sí que yo te quiera Y el que trata de así, de esta manera Y esto es para que sepas, Regina, que jamás en tu vida Me vas a tratar de esta corba Pero qué risa me ha Tú no vayas Es imposible, amor, que yo te quiera Que yo te quiera, mi China Y el que trata de así, de esta manera Por ser tú más egoísta, yo te tendré que olvidar Porque ya yo me di cuenta Que tu amor no estaba en nada Oye, qué vaina Es imposible, amor, que yo te quiera Mamita linda, sí que yo te quiera Y el que trata de así, de esta manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera, oye, mamita No vas a suceder, mamá Es imposible, amor, que yo te quiera Mamita linda, sí que yo te quiera Y el que trata de así, de esta manera El saludo viene especial Para toda la gente de Caracas, de Venezuela Con mucho cariño Quisiera poder hablarte Siente cuánto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera que en ti tu risa Veré tocar tus manos Siempre y jibia Cada día Quisiera verte Ven, 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 caer al lado mío Que yo me escuche Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando Y evitar No estaré sola Para no pensar Pero encima Que donde quiero Estar presente Habéis podido superar Y perderte Quisiera ganar el tiempo Se me escapó Y no dije Te arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte Despertar Al lado mío Que Dios me escuche Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando Habitando Estar a solas Para no pensar Pero encima Que donde quiero Estar presente Ha no podido superar Tanta tristeza Que siempre lleva Este sabor amargo De conciencia Dime sin ver Cuanto me duele La vida va pasando Y tú no vuelves ¡Vivo en un mundo de mentiras! ¡Vivo en un mundo de mentiras! ¡Aciéndeme las luces! Tanta tristeza ¡Aciéndeme las luces! ¡Vivo en un mundo de mentiras! ¡Vivo en un mundo de mentiras! ¡Vivo en un mundo de mentiras! Mano arriba, mano arriba, Perú Mano arriba, desviando Con cara directo, primera ruta, Rotejo Y... Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir con tu recuerdo Vivo mal que te lo voy No olvidar un dejar el sol Para no pensar Pero en tu imagen donde quien está presente Han no podido superar Descúdate mujer Comprenda mi vida Yo no sé Quizás la culpa Fue un día que no supe Disponerme desde el principio Quizás la culpa Fue mía que no supe Disponerme Desde el principio Pero no sabía Que tú Serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Descúdate mujer Descúdate mujer El letra que tú tienes Cuando haces el amor Descúdate mujer Que estoy cifrando todo Que estoy palidecido Y un poco asustado Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé ¿Por qué Me engañas Si yo Si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero Me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actriz Y ya se acabó La comedia Terminó Ya te quente La máscara Que tanto yo querría Descúdate mujer Yo quiero ver también El letra que tú tienes Cuando haces el amor Descúdate mujer Que estoy cifrando todo Que estoy palidecido Y un poco asustado De ti ¿Cómo dice? Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda ¿Qué, qué, qué? Y ya se fue Descúdate mujer Así te quiero ver Es dejarte que tú tienes Cuando haces el amor Mujer Descúdate mujer Así te quiero ver Mamita Tú no me ves Que yo estoy gritando Cada vez que yo te miro Descúdate mujer Así te quiero ver Ay, desnúdate Desnúdate mujer Porque a ti Yo te quiero ver Desnúdate mujer Que así te quiero ver Yo te busqué Yo te busqué entre miles de mujeres Pero mamita Ya te encontré Miró que rico Mami Te busqué Y te busqué Y te encontré Ah, desnúdate mujer Desnúdate mujer Que así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer Que así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Que así te quiero ver Desnúdate mujer Que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblada Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Ah, ahí Y positivo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Lo mío fue romper aquel esquema Darme un sitio como compañera Dime ahora qué buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Por eso ella está conmigo Que más te puedo decir Tú vivías para ti Solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora qué buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Quien la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Una razón para vivir Que ella de ti Aprendió a quererme a mí Que se escuche ese coro bien fuerte Perú Porque le di algo más Por eso esta conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso esta conmigo Tú despertaste en su cuerpo Yo le enseñé a descubrir el amor Por eso esta conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor Porque le di algo más Por eso esta conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Por eso esta conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Por eso esta conmigo Y ahora yo soy su esposo Su amante Y su mejor amigo Porque le di algo más Por eso esta conmigo Y cuando le chanté a la calle Yo le brindé mi abrigo Porque le di algo más Por eso esta conmigo Me dice papá Ese niño A mí me dice papá Porque le di algo más Ahora está contigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor Ahora está conmigo Y ahora está conmigo Y ahora está conmigo Música Porque le di algo más Por eso esta conmigo Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Me di algo más, para él estar contigo Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella Me di algo más, para él estar contigo Por eso ella está conmigo, aprendió a quererte a mí Y es así Después de la tormenta, viene la calma Tengo una hora en llevar y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó, acaso que no querías? Tal vez de mí no te he visto nada Y yo estoy loto por eso de nada Gente que viene y que pasa, yo estoy solo en la vida Recórrame, decídate, muéstrame la historia No quiero pensar en ti, tienes una margarita Mi buena tiene perdido altura, yo no me rindo cabeza dura Mi rector, cero, enamoré y me dio el cama más sin guía Deja la pinta y el malo, no me hagas sin guía Deja la pinta y el malo, no me hagas sin guía Deja la pinta y la narca y las manos vacía Y voy perdiendo de pocas calles Si no es contigo, no es contigo Y presiento que ella nunca más lo será Y presiento que ella nunca más lo será La bulla para baja Era la tercera vez que me estén de esta venta La cuarta vez conmigo de un señal de vida Yo creí que el amor no contaba Solo me queda el sabor a nada Y me conservo el amor y me dio el cama más sin guía Deja la tristeza, los problemas que hacían guía Deja la pinta y la narca y las manos vacía Y voy perdiendo de pocas calles Si no es contigo, no es contigo No es contigo, no es contigo Y presiento que ella nunca más lo será Y presiento que ella nunca más lo será No es contigo, no es contigo Me gusta la tristeza, los problemas que hacían guía Y voy perdiendo de pocas calles Me gusta la tristeza, los problemas que hacían guía Y voy perdiéndome por la calle Y no estoy conmigo, no estoy conmigo, vale ¿Qué va? ¿Qué va? Te muerda la tristeza, no lo falta que llega Mi reino se ve en amor Y me viajamos vacías ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vamos a salir a la gente Esta pobre guía, la derecha mía Dejo esta tristeza, no lo falta que llega Uno está abajo Ponto está arriba Pero la rumba encendía ¡Saltoterapia! Y la bulla para la cachamba ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Márate! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La rumba sigue encendida La rumba sigue encendida ¡Oh, oh, oh! Y ya no vemos No os sera Agradecido con Dios y con la vida Me gusta la tristeza, no me falta si herida Y yo cante y quedo con ruta más Solo me queda sabor a nada Y la bulla de mis panas, de mis panameños ¡Oh, oh, oh! ¡Muérdate! ¡Muérdate! Seguro, mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechabas terminar así Yo solamente fui les gusta para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo con juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha, mujer Tú con él Pero te lo juro, mamita, desperté Oye, Miguel, don Miguel, allá en Cádiz Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui les gusta para hacerle ver Tú con él Oye, diga, mamachita Oye, lo perdiste, tú ve Tú con él Oye, esquiva, mamita, mamita Y que viste Oye, si querías, mi amor aquel No me adoro, respeta mi ser, con el piso de luna, recorriendo, a la hora de enamorar, mujer, que quiera ver. Yo creo que la banqueta está bajo la misión, la que lleva mi coche recorriendo, ver, tu gran amor, que quiera ver. Como pedirá el cielo que no aclare más, que a lo cuerpo que amé, que me devuelvará. Yo creo que yo me deje cuidar, como madre de prisa, ver, de verdad, que no soy un sueño, ni lo que sea real. Compartir el momento ya se ve en tu vida. Y la llave no deja, vamo' loco viajar, en segundos minutos llorarte a mar, y como andarte de ti, no dejarte más. Y es el mes en la mañana despertándome, estuprándolo y no estar listo en café. La del amor, mujer. Es el agua que ha logrado despertarse con un piso de luna, recorriéndome, a la hora de enamorar, mujer, que quiera ver. Cómo pedirle al cielo que no aclare más Que a los cuerpos que amé que me devuelvan algo De lo que yo me deje imaginar Cómo ponerse triste y saber la verdad Que los sueños son sueños y los de real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y en el año y en el momento no voy a viajar En el segundo minuto llorar de amar Y no voy a traer de ti no dejarte más Música Hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Inamorándome por primera vez Gran amor, yo mujer Hechizo de luna recorriéndome La que lleva mi noche recorriéndome Seré la magia que tanto busqué Música Gran amor, yo mujer Hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber la verdad Que los sueños son sueños y los de real Gran amor, yo mujer Hechizo de luna recorriéndome Él es el beso en la mañana despertándome Un gran amor, pero en tu y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer Compartir el momento y hacerlo eternidad Un gran amor Y planar el momento como lo gobiar Y yo mujer Has logrado enamorarme Por primera vez Quisiera poder hablarte Quisiera que no te amo Y abrazarte Como antes Quisiera que te brilla Esperarte a estar en tus manos Siempre vivía Cada día Quisiera verte en el ventano Al dedo mío Que yo me escuche Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentira Fabricando palducida Para yo llorar Y muerir con tu recuerdo Vivo más cantadora Y me encanta estar sola Y me encanta estar sola Salgaré a pensar Pero encima Que el nombre tiene Está presente Han escondido tu verana Quisiera cantar el tiempo Que se venga fue y no vive Me arrepiento, lo siento Quisiera que mire un libro Que no se me pide lo vivido Contigo Quisiera verte en este estallero mío Que yo me escuche para darme lo que yo Y vengo un mundo de mentira Tornillando fantasía Para no llorar Y morir tu recuerdo vivo Más enamorada Unillando esta besoina Para el diario fecha Pero encima que no te quiere estar presente No hay podido superar Tan tan tristeza Que siempre deja Ese sabor amargo me conmigo Vivir sin verte Cuanto me duele La vida va a pasar y tú no vuelves A todo, a todo, a todo, a todo el mundo Tú fuiste la luz de mi vida Tú fuiste la luz de mi vida Cuantitando fantasía Cuantitando fantasía Para mi tu despedida Y vuelvo un mundo de mentira Sufro por dos sentías Día, tres días Cuantitando fantasía Aníganme del dolor Dios mío que no se me quita No se me quita No se me quita Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Favido en un mundo de mentira Fabricando fantasía Para la vida llorar Mi marido Un recuerdo vivo más rescató Se gritando Estaba sola Para la vida pensar Pero en ti no es lo que quieres Ya presente Fijas que ya lo sé todo Soy mayor que tú No pienses que no te soy Y atar a tus sentimientos En su primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Que solo esto juega el amor Tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy Como aquel que borro tu inocencia No sé No hablemos más del tema Pero algo aquí fallo Para eso estoy yo Saliré de la arte del amor Si ahora enredégate Si Y es que Dios me mandó para ti Adorar toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo Que respeta y nació para ti No hay nada de mí Solo mi rico y bonito No hay nada de mí Por aquel que pisó la rosa Y creyó que se marchitó Y yo te he escondido Para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Pero hoy Y ahora enredégate Si yo no tiempo es por ti Mi amor Y es que Dios me mandó para ti Para llorar toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo Si yo te amo Si te amo Y vivo por ti Mi vida te brindaré No hay nada de mí No hay nada de mí Ya no llores No me importa tu pasado Si yo te amo Perdóname a mí Por llegar tarde A lo que Dios me ama No me importa Te enseñaré Que sólo es todo En el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro y nada me ha pasado No me importa la mano, somos una sola persona Si yo te amo, si la vida tiene tantas cosas buenas Fuera de Perú No me importa la mano, somos una sola persona Tu corres por mis penas, si yo te amo Mi regla rosa más bella, mi alma es toda tuya No me importa la mano, somos una sola persona No me importa la mano, somos una sola persona Si yo te amo, si yo soy tuyo, cuerpo y alma, cuerpo y mente No me importa la mano, somos una sola persona Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas tus colos salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote Cántalo con herido, vamos Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más El miga lo vuelve para ti Ay, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se está en mis planes por ti Hace en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Y llorándote ¡Víjalo! Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el miga lo vuelve para ti Ay, ven, devórame otra vez Dímelo, tu marido Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se está en mis planes por ti Hace en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote Llorándote Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más El miga lo vuelve para ti Ay, ven, devórame otra vez Dímelo, tu marido Ven, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Sale porque sale Y así Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando el silencio Un momento de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Soñando contigo anoche No me lo reproches Completito me moqué Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame completito No déjame un pedacito para después Devórame otra vez Devórame otra vez Con ansias de amarte Con ansias de amarte De Dios Que mi caldicacho Que te llame Ven, devórame Yo quiero esa sensualidad Devórame otro lado Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Y así Suavecito y con calma Hasta el amanecer Devórame otra vez No me dejes de esperando No quiero que me siga pasando el dolorcito de ayer Devórame otra vez Tú sabes que por ti me desespero Yo quiero que venga a devorarme otra vez Devórame otra vez Envuélvame en tu arena de prodigio, cariño Y en ese mar de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Sabará, parará Sabará, parará Víctor Torre Víctor Torre Dímelo, parará Víctor Torre Víctor Torre Devórame otra vez, devórame otra vez Ay pero mamá, ay pero mamá, mamá bendito Ven que estoy desesperadito Devórame otra vez, devórame otra vez La noche de anoche, no me lo reproches Completito me moqué Devórame otra vez, devórame otra vez Envuélveme en tu arena la prodigio, cariño Y en este mal de placer Devórame otra vez, devórame otra vez Yo voy donde quiera y como tú quieras, mi nena Al derecho o al revés Devórame otra vez, devórame otra vez Y ven castígame con tus deseos más Que el vigor la guarde para ti, ven Devórame otra vez, devórame otra vez Sawa, Sawa Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!